Evenpro Park, la ciudad de la diversión. Evenpro Park, la ciudad de la diversión. ¡Los esperamos! A ver, mucha atención, mucha atención gente, porque ya estamos iniciando el karaoke en la tarima. Ha invitado a dos artistas reconocidos como los primeros en concursar y en participar aquí en el karaoke en la tarima. ¡Acerquense, por favor! ¡Chayla y Choca! ¡Bravo! ¡Listo, grito! ¡Listo del público! ¡Listo del público! ¡Listo, gracias, mamita, papá! ¡No es tan linda, yo no sé! ¡Ole, la que siento! ¡Que no quise! ¡Que no quise, que no quise! ¡Listo, grito! ¡Ole, la que siento! ¡Listo, grito! ¡Listo, grito! ¡Cambia esa cara de sería! ¡Esa cara de intelectual, de enciclopedia! ¡Que te voy a inyectar con la bacteria! ¡Pa' que te vuelva como bachía de feria! ¡Señorita intelectual, ya sé que tiene al área abdominal que va a explotar como fiesta patronal que va a explotar como palestino! ¡Yo sé que a ti te gusta el porrón latino! ¡Pero este reggaetón se te mete por los intestinos! ¡Por debajo de la falda con los submarinos! ¡Y te saca de los idiotas y no! ¡Ya tú sabes, está pa' rabo, mamá! ¡En el nombre del buen panaz! ¡No hay panaz! ¡Baila pa'l público, no pa' mí, oye! ¡Ya sé! En el karaoke, el show no solo es la gente que canta, ¿no, señores? El show también es el animador, el presentador. Es una locura, ahí está, pa' que lo descubran, ¿ah? Es el nuevo Ferrando, ahí animador. Rocky de Belmonte se queda. Me está llamando, ahí voy, mira, me llama. Buenas, buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. He visto que tú eres el show acá, ¿no? No, yo nada más cumplo con una labor, el show son ellos, que cantan y ganan. Qué elegantes sus frases, ¿ah? ¿Cómo te llamas? Roberto Ferreiros, ¿tú? Yo Walter Chullo para servirte. Muchas gracias, Walter. Lavo ropa a mano, planchotel, todo. ¿Sí? Ah, te puedo llevar, la puedo llevar cama adentro, entonces. Muy bien. Respeto, respeto, por favor, respeto. Pero, cama adentro, pues. ¿Hace cuánto chambeas en esto? Dos días. ¿Y qué tal? Muy bien. La pasas muy bien, ¿no? Feliz, feliz. ¿Por qué no nos acompañas a cantar? ¿Y si la gente se va cuando canto? No se han ido cuando he cantado yo, se van ahí cuando he cantado. A ver, hagamos el intento, ¿ah? Y con esto cerramos el bloque, hagamos el intento. Voy a saludar, voy a saludar al compañero. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián. ¿A quién le vas a dedicar tu canción? A mi enamorada. ¿Dónde está tu enamorada? Sentada. Viene, voltea, ahí está la enamorada. Me tomago la molestia. Auxilio. No nos cambie, señores. Esto continúa. Si quiere venir a pasarla bien a Evenpro Park. También hay karaoke. Y puede cantar así o peor, no importa. Lo importante es que se divierta. Pausa y volvemos. No nos cambie. Auxilio. Evenpro Park, la ciudad de la diversión.